La negra me recundí, ay que bonito lo goza, de veras va a ver Recuerdo disfrute este ritmo, ella siempre prende el ambiente A cualquier fiesta que limita, ella siempre está ahí presente La negra me recundí, ay que bonito lo goza, de veras va a ver Y si sabemos bien, si no lo quieren ir a usted Si, si, y sabe quien llegó, a la casa promotora Tony Promotions, Pinto Sonido, Banda Raza de Radio Churica Ay que bonito lo bebe, la negra me recundí, ay que bonito lo goza, de veras va a ver Recuerdo disfrute este ritmo, ella siempre prende el ambiente A cualquier fiesta que limita, ella siempre está ahí presente La negra, la negra me recundí, ay que bonito lo goza, de veras va a ver La negra, la negra me recundí, ay que bonito lo goza, de veras va a ver Y si sabemos bien, si no lo quieren ir a usted